Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Antén, soy de Fimmedes, estudiante en redes sociales, como ya sabéis, soy médico, entrenador personal, formulador de suplementos para Efficient Science y tenemos este en nuestro canal de YouTube y mi cuenta de Instagram para hacer divulgación científica y esto es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vengo a daros una pequeña clase sobre la cúrcuma, ¿vale? Uno de los suplementos para la salud que me parece más interesantes, ¿vale? Os voy a contar por qué, os voy a contar en qué contextos lo podemos utilizar, qué dosis, biodisponibilidad, vamos a hablar de todo. Sí que es verdad que va a ser una clase intensa y condensada, ¿vale? Ya que me daría para hablar horas, de hecho tengo informaciones donde hablo durante el largo y tendido sobre este suplemento, así que bueno, pero he intentado pues regalaros esta información. Deciros que el contenido de este vídeo es información, ¿vale? Obviamente hay una parte al final donde os cuento una de las novedades que hemos sacado con Efficient Science, la marca para la cual estoy formulando y obviamente os voy a compartir esta novedad, os voy a contar por qué pienso que es uno de los mejores suplementos de cúrcuma del mercado, ¿vale? Pero tanto si os interesa comprar el suplemento como si no, este vídeo, si os gusta la información y os gusta la ciencia, pienso que os va a interesar porque va a ser principalmente informativo. ¿Vale? Así que dicho esto, vamos allá. La cúrcuma, como os decía, es una de las especies más de moda y uno de los nutracéuticos con más presente y futuro. La cúrcuma ha sido usada durante años por la gastronomía china, ¿vale? Por sus propiedades, bueno, gastronomía asiática, mejor dicho, por sus propiedades organolépticas, también por su color, ¿vale? Y también ha sido usada tradicionalmente la medicina tanto asiática como ayurvédica, en la medicina china como ayurvédica, por sus propiedades tanto antiinflamatorias, antioxidantes y demás. Por tanto, no solo ha tenido un uso ya sea a nivel culinario, sino también un uso a nivel de salud desde tiempos inmemoriales, ¿vale? Y bueno, y de hecho, aquí os voy a confesar una de mis debilidades, sí, la cúrcuma me parece hiperinteresante, ¿vale? Y de hecho hice mi trabajo fin de grado sobre, bueno, especialmente sobre inflamación crónica y cáncer, ¿vale? Y también metí un poco de cómo la cúrcuma podría tener un papel en reducir esa inflamación crónica que podemos encontrar en algunos tipos de cáncer, ¿vale? La inflamación crónica sea uno de los hallmarks, una de las características que pueden subyacer el desarrollo de un cáncer, ¿vale? Y nada, yo en mi trabajo fin de grado me dediqué pues a eso, a investigar sobre la inflamación crónica y también a hablar brevemente sobre la cúrcuma. Tuve el honor de hacer el trabajo fin de grado con uno de los mayores expertos, diría yo, mundiales sobre oncología, que es el doctor Pérez Gascón, que fue mi tutor de tesis, de TFG, y nada, simplemente esto como curiosidad y más detalle personal para compartirlo con todos vosotros. Estoy pendiente de que me publiquen esta revisión sistemática, así que cuando tenga más novedades os comentaré. Bien, efectos biológicos de la cúrcuma. Sí, es verdad, como ya veis aquí, la cúrcuma tiene muchos efectos biológicos y se le hipotetizan muchos efectos biológicos. Aquí lo veis, antioxidante y antiinflamatoria, que son las dos que quiero destacar más. También tiene un efecto cardioprotector que hablaré más en detalle a continuación. Neuroprotector también, anticancer, antirraumático, hepatoprotector y antimicrobiano, ¿vale? En la segunda imagen veis, pues, algunos de los mecanismos a nivel moleculares por los cuales podemos decir que podría ejercer esas funciones, ¿vale? Estos efectos biológicos de la cúrcuma se traducen en unos resultados brutales en humanos y demás. Bueno, esto hay que matizarlo mucho, es decir, la cúrcuma tiene estas actividades biológicas, sí, obviamente. Luego, estas actividades biológicas tenemos que ponerlas a prueba en estudios clínicos en humanos, ¿vale? Es decir, obviamente estos mecanismos biológicos existen y están, pero hay que ver la magnitud del efecto de esos mecanismos biológicos. Sería irresponsable y sería hacer una mala divulgación científica y decir, mira, tiene todas estas propiedades, por tanto, sirve pato. Aquí lo tienes, cualquier patología que se asemeje a esto, pues venga, dale. No, el tema es inferir a partir de resultados bioquímicos, resultados en la clínica sin haber probado los resultados en ensayos clínicos, no sería una buena praxis, pero sí que es verdad que la cúrcuma, como efectos biológicos, tiene todos estos efectos biológicos. Luego veremos qué encontramos en los resultados en la práctica clínica y dónde tiene un potencial de aplicación mayor, ¿vale? Fantástico. Bien, quiero destacar especialmente, aunque como habéis visto tiene muchos efectos a nivel biológico, quiero destacar especialmente el efecto antioxidante y antiinflamatorio. El efecto anti, bueno, destacar que tanto el efecto antiinflamatorio como antioxidante han hecho que se haya ganado el nombre, la cúrcuma de ser el ibuprofeno natural, ¿vale? Especialmente por la función antiinflamatoria que tiene, ya que tendría una acción antiinflamatoria muy grande, incluso, es decir, no muestra inferioridad respecto al ibuprofeno u otros aines, algunos antiinflamatorios no esteroideos, y se hipotetiza que tendría menos efectos adversos, algo que sería bastante positivo. En cuanto al efecto antioxidante, quiero destacar que la cúrcuma lo hace mediante, así a grandes rasgos, mediante dos efectos. El primero es porque secuestra las especies reactivas de oxígeno, lo que llamamos ROS, y el segundo es porque aumenta la actividad de enzimas antioxidantes. De esta forma, el potencial, de esta forma, la cúrcuma ejercería este efecto antioxidante, secuestrando los ROS y aumentando la actividad de las enzimas antioxidantes, ¿vale? Puedo complicar esta explicación mucho más, me puedo ir a nombres raros, pero el mensaje que quiero que os llevéis es este, ¿vale? Fantástico. Luego, el efecto antiinflamatorio, como os he comentado, se dice que la cúrcuma es el ibuprofeno natural, ¿vale? Como os decía, en algunos estudios vemos que no hay inferioridad respecto a otros AINES, a otros antiinflamatorios no esteroideos, y que potencialmente tendrían menos efectos secundarios, ¿vale? Por tanto, el efecto antiinflamatorio de la cúrcuma sería bastante potente. ¿Cómo ejerce ese efecto antiinflamatorio? Pues, bueno, inhibición de factores proinflamatorios como es NF-KB, muy importante, ¿vale? NF-KB. También la reducción de las citoquinas proinflamatorias, ahora aquí hablar de citoquinas está tanto de moda, reducción de TNF-alfa, IL-1 y IL-6, ¿vale? Luego también la inhibición de las enzimas COX. Las enzimas COX están involucradas en la cascada de la inflamación, especialmente la inhibición de COX-2 sería, o de 5-lipoxigenasa sería uno de los mecanismos por los cuales la cúrcuma induciría este efecto antiinflamatorio, y la inhibición de MAP-K, ¿vale? De esta forma, a este nivel molecular, la cúrcuma ejercería estos efectos antiinflamatorios. Bien, luego quiero destacar estos efectos neurológicos de la cúrcuma, y es que uno de los potenciales que vemos mayores de la cúrcuma es su efecto sobre la cognición y sobre enfermedades neurodegenerativas. El potencial que tiene este nutracéutico es muy grande, ¿vale? Sí que es verdad que nos faltan más estudios, ¿vale? Nos faltan más estudios sobre el efecto de la curcumina, que sería el principal extracto que nos interesa de la cúrcuma, pues el efecto de la curcumina sobre la cognición, sobre la neurocognición, pero lo que vemos es que el hecho de el bloqueo de las citoquinas inflamatorias a nivel neurológico tendría un impacto muy positivo al reducir esa inflamación, ¿vale? Y aquí vemos algunos estudios donde dice que la cúrcuma podría incrementar el número de astrocidos y de microglía, ¿vale? Y si no lo incrementaría el número, mejoraría la salud de estos. Y aquí vemos las propiedades a nivel neurológico que podría tener la cúrcuma, que van en consonancia con los efectos biológicos que hemos visto anteriormente, ¿vale? Quiero destacar también los efectos cardiovasculares que se le hipotetican a la cúrcuma. También quiero destacar de estos dos efectos, tanto del neurológico como del cardiovascular, de cada día tenemos más evidencia, ¿vale? Pero nos falta más evidencia, pero potencialmente se está hipotetizando y se le teorizan estos potenciales beneficios, ¿vale? Disminución, como veis, de mecanismos ateroscleróticos, ¿vale? De la formación de la placa de ateroma en los vasos. Disminución también de la hipertrofia cardíaca, mejora también del funcionamiento cardíaco, mejora también en casos de infarto de miocardio, pues, la regeneración o el remodelaje, la disminución del remodelaje de ese corazón dañado, ¿vale? Disminución de la fibrosis perivascular, y esto también sería importante en el contexto de un infarto pasado. Y, bueno, como veis, potenciales efectos beneficiosos a nivel cardiovascular también de la cúrcuma. Y ahora sí, vamos a la aplicación práctica, donde es que la cúrcuma nos ha enseñado más evidencia, ¿vale? Donde vemos que hay, pues, ya estudios a nivel clínico bien hechos que nos dicen, oye, la cúrcuma hemos comprobado que para esto top, ¿vale? No significa que para lo otro que os he comentado anteriormente no tenga una utilidad. Yo, de hecho, pienso que para neurocognición, por ejemplo, el potencial que tiene es tremendo, pero sí que es verdad que nos falta más evidencia, ¿vale? Así que, bueno, ¿dónde vemos que tiene mayor evidencia? Pues aquí, en depresión, y lo voy a comentar, en depresión y ansiedad lo voy a comentar brevemente a continuación, en patologías donde haya un sustrato inflamatorio, que van a ser muchas patologías, ¿vale? Pero para reducir la inflamación veremos que la cúrcuma es top. En el dolor, ¿vale? En el tratamiento del dolor, especialmente el dolor articular, ¿sí? Hablaré de la artritis a continuación. Y también, aquí como veis, los síntomas de la osteoartritis. Quizás es para el dolor articular el suplemento con mayor evidencia del mercado, ¿vale? Con mayor evidencia, y no solo eso, sino también con mejores resultados. Bien, artritis, como os decía, la cúrcuma ha demostrado ser muy efectiva, ¿vale? Para el tratamiento del dolor articular, mostrando no inferioridad respecto a los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos clásicos, y con menos efectos secundarios, ¿vale? Aquí vemos algunos de los resultados que obtenemos de los estudios. Esto es un metaanálisis donde resumen los resultados obtenidos. Y vemos que el uso de cúrcuma disminuía el dolor, aumentaba la capacidad de andar del paciente, disminuía la rigidez, aumentaba la calidad de vida, disminuía la inflamación de las articulaciones, ¿vale? Y disminuía también el uso de otros antiinflamatorios no esteroideos. Por tanto, para artritis o osteoartritis, molestias articulares, la cúrcuma es el mejor suplemento, con más evidencia, ¿vale? También quiero destacar una cosa, especialmente la gente que entrena con pesas, destacar que cuando entrenáis con pesas, si os duelen las articulaciones, lo primero que tenéis que revisar es la técnica que estáis haciendo durante el ejercicio, ¿vale? Esto me parece clave, ¿sí? No basta con decir, no, me tomo este suplemento y ya está. No, tenéis que revisar la técnica que estáis haciendo en cada ejercicio, ¿sí? Para comprobar y para poder corregir algunas deficiencias en la técnica, porque si no, lo que vamos a estar haciendo con el suplemento es estar poniendo un parche. No estamos yendo a tratar el problema de base, ¿sí? Y si el problema de base es una mala ejecución del ejercicio, hay que tratarlo de base. Pero como os decía, la cúrcuma es muy efectiva para el tratamiento de las molestias articulares. Bien, luego pasamos a condiciones con sustrato inflamatorio. Aquí os he puesto, pues, un popurrí de algunos estudios bien hechos de condiciones inflamatorias donde la cúrcuma ha mostrado ser efectiva. Condiciones como el líquen oral, ¿vale? Luego también la nefropatía lúpica, ¿vale? Es decir, el lupus, siempre es lupus del Dr. House. El lupus puede afectar el riñón y vemos que el uso de cúrcuma podría ayudar en estos casos. También en casos de la nefropatía diabética. La diabetes puede hacer afectación de órgano diana y el órgano diana puede ser el riñón. Y es una de las afectaciones que a los endocrinos nos preocupa más, ¿vale? Y hemos visto que es efectiva en estos casos también. Y luego también tenemos en enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente en la colitis ulcerosa, hemos visto que la curcumina también nos ayudaría a mejorar los síntomas, ¿vale? Por tanto, aquí os presento cuatro patologías con un sustrato inflamatorio de base, donde la cúrcuma sería efectiva por el efecto antiinflamatorio que tiene la cúrcuma, ¿vale? Fantástico. Bien, pasamos a uno de los temas que nos interesa. Sensibilidad a la insulina, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Vemos aquí que la curcumina tendría distintos efectos a nivel molecular que nos podrían resultar interesantes, ¿vale? Y lo que vemos es que la cúrcuma, al interactuar sobre NF-Kbeta, factor clave en la regulación de la inflamación, pues no reduciría la inflamación, también reduciría las citoquinas inflamatorias presentes en sangre, ¿vale? Inhibe la hiperglucemia, aumenta la glucólisis, ¿vale? Aumenta la oxidación de ácidos grasos, hecho que también es importante. Inhibe la gluconeogénesis hepática, aumento de la expresión de los receptores GLUT4, GLUT2 y GLUT3. GLUT4, especialmente en la masa muscular, va a ser muy importante porque va a ser el principal captador de glucosa por parte de tejidos periféricos y aumenta la expresión de adiponectinas, ¿vale? Que son, pues, citoquinas a nivel de tejido graso que son positivas, ¿vale? Así que estos serían los efectos metabólicos, moleculares, bioquímicos de la curcumina sobre el metabolismo. Esto se traduce en resultados, vamos a ello. Lo que vemos es que en personas sanas, la cúrcuma nos aumentaría la secreción de insulina, como vemos en este gráfico de aquí, pero no necesariamente mejoraría esa tolerancia a la glucosa, ¿vale? Por tanto, lo que vemos es que en personas sanas, la cúrcuma quizás no sería el mejor suplemento para mejorar la sensibilidad a la insulina, pero también es razonable pensar que en personas sanas, que no tienen ni diabetes, ni resistencia a la insulina, ni síndrome metabólico, pues, ¿por qué queremos mejorar eso? Con el entrenamiento y la nutrición, un entrenamiento y una nutrición adecuadas, ya estaremos on point en ese sentido, ¿vale? Por tanto, en personas sanas no tendría ese efecto, pero esto cambia cuando hablamos de síndrome metabólico, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, y obesidad, ¿vale? En estos contextos sí que vemos que la cúrcuma tiene un impacto positivo, ¿vale? Aunque los resultados que vemos en la evidencia científica son inconsistentes, pero a mí, por todo lo leído, me decanto por un efecto positivo de la cúrcuma en el metabolismo de los lípidos y glúcidos y en una mejora de la sensibilidad a la insulina, ¿vale? Hecho que me parece importante en el contexto de las patologías comentadas, además son patologías donde hay una inflamación crónica de bajo grado subyacente, por tanto, no me extraña, no se me hace difícil pensar que la cúrcuma tenga un impacto positivo ya que nos actuaría como haría su efecto antiinflamatorio y eso sería positivo en el contexto de estas patologías. Bien, como os he comentado anteriormente, la cúrcuma también tenía bastante evidencia en la depresión y en la ansiedad, ¿vale? Algo que me parece importante es destacar este metanálisis, publicado el mes de agosto de 2020, como siempre, os traigo la evidencia científica más reciente, donde vemos que la cúrcuma, especialmente en los estudios, se da cúrcuma con otros tratamientos, se da cúrcuma con antidepresivos, ¿vale? Y vemos que la cúrcuma como tratamiento adyuvante mejora la eficacia de ese tratamiento, ¿vale? Y por tanto, parece que la cúrcuma tendría un efecto positivo en el tratamiento de la depresión, al igual que en la ansiedad. Vemos que la cúrcuma tendría también un impacto positivo en el tratamiento de la ansiedad. Los mecanismos por los cuales ejerce ese efecto, parece que el efecto antiinflamatorio a nivel cerebral podría ser una de las explicaciones, y aquí os he hablado anteriormente sobre los efectos neurológicos, el efecto neurológico también antiinflamatorio y antioxidante, que resultaba ser interesante también para patologías neurológicas, pues parece que aquí, en esta patología, en patología psiquiátrica, como es la depresión y la ansiedad, pues parece que la cúrcuma tendría un efecto positivo, ¿vale? Ha dicho que me parece muy destacable, y especialmente este metaanálisis que nos va muy bien para comentar estos efectos positivos de la cúrcuma en la salud mental. Bien, y ahora voy a hablar de uno de los temas que ocupa, ¿vale? Es la biodisponibilidad, ¿por qué? Pues porque la ingesta, porque me diréis, bueno, Antelmi, puedo tener la cúrcuma comiendo cúrcuma o añadiendo a mis comidas y además, me parece genial, si te gusta el sabor, si te gusta también el color que tiene la cúrcuma, pues fantástico, pero quiero destacarte que la biodisponibilidad, es decir, la capacidad que tenemos de absorber esa cúrcuma a nivel intestinal, es muy baja, ¿vale? La biodisponibilidad de la cúrcuma es baja, por tanto, tenemos que buscar de manera sintética, de manera de laboratorio, cómo aumentar esa biodisponibilidad, cómo aumentar la cúrcuma que somos capaces de absorber. Hay distintas técnicas, una de ellas es unirla con la bioperina, o la bioperina es el extracto de, es el extracto de pimienta negra, el extracto de pimienta negra lo que vemos es que aumenta unas 20 fotos, unas 20 unidades, un 20% más, ¿vale? Un 20%, no, unas 20 veces más, perdón, unas 20 veces más, aumentaría unas 20 veces más la absorción de esa cúrcuma en sangre, ¿vale? O sea, la absorción a nivel intestinal de la cúrcuma se vería muy aumentada cuando unimos cúrcuma y la piperina, ¿vale? O la bioperina, que sería la patente de la piperina. Y por tanto, parece lógico pensar que cuando estamos intentando consumir cúrcuma con unos fines de salud, pues usar esa cúrcuma con un extracto de pimienta negra, ¿vale? Y eso es precisamente lo que hemos hecho en nuestra curcumina, en nuestra cúrcuma que hemos lanzado hoy en Efficient Science, donde, como veis aquí, no solo tenemos una de las mejores materias primas de cúrcuma del mercado, como es Nova Sol, que os lo voy a contar a continuación, sino que además hemos añadido la bioperina, ¿vale? La bioperina es una de las mejores patentes, es un extracto estandartizado de pimienta negra. Aquí lo veis también en la etiqueta, 95% de piperina para aumentar esa biodisponibilidad de la cúrcuma, algo que es muy necesario para aumentar la absorción que hacemos de la cúrcuma, ¿vale? Por tanto, ya vemos que, y os voy a contar más sobre este suplemento, ya vemos que a nivel de biodisponibilidad y ya estamos aumentando. Pero no nos quedamos aquí porque sabemos que incluso podemos aumentar más esa biodisponibilidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues básicamente, las micelas, ¿vale? Es decir, básicamente sería en la forma de administración de esa cúrcuma o cómo viene administrada la cúrcuma. Por ejemplo, la administración con micelas, ¿vale? Como vemos aquí, las líquidimiceles, funciona, aumenta mucho más la biodisponibilidad hasta un 185% que el uso de otras disposiciones o de otras presentaciones. Aquí vemos la cúrcuma nativa, aquí la vemos con lecitina, aquí la cúrcuma micronizada, aquí la cúrcuma con piperina, que hemos dicho que aumentaba un 20%, hay unas 20 veces más la absorción, pero es que resulta que si la presentamos con micelas líquidas, ha aumentado un 185%. ¿Dónde encontramos estas micelas líquidas esta presentación? Pues en la patente Novasol y ¿qué hemos hecho una vez más? Hemos usado la patente Novasol, ¿vale? Por tanto, estamos combinando dos métodos para aumentar al máximo la biodisponibilidad de la curcumina. Estamos usando tanto la bioperina, ¿vale? Que es la pimienta negra, el uno de los, o sea, el extracto, el mejor extracto del mercado de pimienta negra y estamos usando uno de los mejores extractos de curcumina, ¿vale? En forma de micelas líquidas para aumentar la biodisponibilidad al máximo. Esta es la clave de este suplemento y esto es lo que lo hace a mi ver, único, que estamos aumentando la biodisponibilidad al máximo para garantizarte pues que la cúrcuma que ingieres es la cúrcuma que absorbes, ¿vale? Por tanto, me parece que hemos hecho un suplemento top y basado en la evidencia científica que tenemos sobre este suplemento. También quiero destacar aquí para que veáis un poquito, esto también es una revisión sistemática publicada, creo que es el septiembre de 2020, si no recuerdo mal, donde vemos pues lo que os comentaba, ¿no? Que el hecho de las formulaciones micelares aumenta la biodisponibilidad, ¿vale? O sea, aumenta la biodisponibilidad cien veces más, ¿vale? Que coincide, como os decía, con este gráfico de aquí donde veíamos un 185 veces más de biodisponibilidad que respecto otras formulaciones, ¿vale? Así que me parece que hemos hecho un suplemento súper interesante y que vais a sacarle mucho partido, ¿vale? Ya que la cúrcuma que ingieres es la cúrcuma que absorbes, hecho que me parece clave. Mensajes que quiero que te lleves a casa, ¿vale? Que en personas con diabetes tipo 2, síndrome metabólico y o obesidad, me parece una buena opción para la mejora de la sensibilidad de tala insulina por su gran poder antiinflamatorio y antioxidante y sabemos que especialmente en la obesidad la inflamación de bajo grado está muy presente. La cúrcuma destaca mucho sus efectos en la artritis, de hecho, como os comentaba, se la conoce como el ibuprofeno natural, ¿vale? Este ibuprofeno natural podría tener menos efectos secundarios que el ibuprofeno y por tanto, en patología donde hay una inflamación de las articulaciones me parece algo top, ¿vale? Además, también puede ser una buena opción coadyuvante en el tratamiento de la depresión y la ansiedad, algo que quiero destacar después de haber visto esta revisión sistemática, este metanálisis publicado recientemente, ¿vale? También en patologías inflamatorias como enfermedad inflamatoria intestinal, lupus, artritis, enfermedades neurodegenerativas, cardiopatías, podría tener su uso, ¿vale? Como veis, cuando hay un sustrato inflamatorio, la cúrcuma podría tener una aplicación muy, muy importante ahí y si decides usarlo, pues la dosis usada es entre 500 y 150 milígramos de curcumina al día. En el suplemento que os he presentado de Fish and Science tenemos 500 milígramos de cúrcuma por cápsula, ¿vale? Siendo una dosis que nos permite jugar mucho en este rango, ¿vale? Como os decía, debe estar acompañado de una base liposoluble y o de bioperina para aumentar su biodisponibilidad y es exactamente lo que nosotros hemos hecho en el suplemento para que la cúrcuma que estás ingiriendo, o sea, la cúrcuma que absorbes es muy importante y la duración de la suplementación ha mostrado ser segura por más de 6 meses, ¿vale? Por tanto, yo lo que sí que recomendaría es hacer un uso mientras estemos tratando una causa concreta. Cuando dejemos de tratar esa causa concreta, pues suspender el uso. Sí que es verdad que los usos que se hacen de la cúrcuma es muy a largo plazo, ¿vale? Y nada, también destacaros que consultad con vuestro médico si estáis tomando otras medicaciones que puedan generar interacciones algo, un mensaje que me parece importante y que siempre tenemos que dar, ¿vale? Me quedo aquí. Espero que os haya gustado muchísimo esta clase sobre la cúrcuma y nada, si os ha gustado mucho dale like, suscribiros, comentad. También quiero destacar que gracias a Efficient Science puedo hacer estas clases que sean totalmente gratuitas, ¿vale? Y que por tanto, tanto si compréis el suplemento como no, os beneficiáis de una información que considero que está muy bien y que estoy contento de haber podido compartir con todos vosotros, ¿vale? Muchas gracias por todo, seguimos, un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!